Hatch y Denise Belanova, que son amigos de Belinda, le brindan su apoyo internacional. ¿Es que te voy a decir? ¿La otra pregunta para él era? Así reaccionó Nigas cuando le pedimos su opinión sobre el video donde supuestamente aparece Belinda semidesnuda. Ante la insistencia de los medios de comunicación, el cantante habló al respecto. Todos los seres humanos tenemos nuestra manera de ver la vida, de analizar, pensar y seguir la vida según lo que dicta nuestra mente, nuestra conciencia y nuestros valores. No tengo más nada que decir. Denise, vocalista del grupo Belanova, también apoya a Belinda y lamentó que se le intente hacer daño a la cantante publicando dicho video. El que es el libro de pecado que tiene la primera piedra. Yo la verdad apoya a Belinda y estoy con ella. O sea, me da mucho coraje con la persona que lo sacó y se aprovecha de eso. Después de que dimos a conocer que Belinda se puso mal de salud por la depresión que le causó la polémica generada con el video, las integrantes de Hatch le enviaron un mensaje a su amiga. Le deseamos lo mejor, le mandamos muchos, muchos besos y sale de cuentas con otra. Desde Zacatecas, Zacatecas, con imágenes de Luis Avelino. Para la oreja, José Luis González. Gracias. Gracias.